Yo soy Andrés, tengo 16 años, soy estudiante de la Alianza y estoy estudiando en un programa de ACCESS, el cual me abrió muchas puertas y muchas oportunidades, y una de las cuales es los jóvenes embajadores. Me enteré del programa por la Alianza y gracias a ellos hoy estoy acá y en enero voy a participar del programa. Ya estoy participando, pero en enero voy a participar de la capacitación internacional. Y creo que el programa ACCESS está genial porque es una oportunidad para todos los jóvenes que no tienen los recursos como para pagarse un curso de inglés y tienen la oportunidad de estudiar en la Alianza, siendo tan importante la institución, y te abre muchas puertas para el futuro.